Amado Dios, bueno y misericordioso, en este día alzo mis ojos a ti para agradecerte por el milagro de la vida que me das hoy. Gracias por una nueva oportunidad de acercarme a tu presencia y poder hablar contigo. Gracias amado Señor por mi vida, por mi familia, por mi trabajo, por todo lo que tengo y por la fuerza para continuar día a día. Dios todopoderoso, a tus pies pongo mis planes, mis proyectos, mis deseos, mis pensamientos, mis pesares y mis tristezas. Cuida cada uno de mis pasos para que con tu sabiduría puedas guiarme por tu buen sendero. Te pido amado Dios que no te aparte de mí ni me desampares. Amado Dios, dame siempre la fortaleza que necesito. Renueva mis fuerzas y mi vida y que mi aliento no desmaye y que mi alabanza para ti sea constante. Lléname de tu calma en medio de la tempestad. Ayúdame a entender que nadie conoce la calma del mar si no vive primero su tempestad. Ayúdame a luchar constantemente para pelear mis batallas y salir victorioso. Dios amado, te pido que en este día cuide de los míos. Que su día también sea provechoso. Que a través de todo lo que hagamos podamos darte la gloria y honrar tu nombre. Padre celestial, permíteme discernir con tu sabiduría. Permíteme poder elegir siempre las mejores opciones. Dame firmeza ante las circunstancias que quieran hacer tambalear mi vida. Y dame paciencia para entender que tus proyectos son mejores que los míos y que tus tiempos son los perfectos. Dios bueno y misericordioso, hoy confío en tu infinita misericordia. Confío en tu gracia y en tu amor. Cúbreme con tu manto y aumenta mi fe constantemente. Haz que todas mis acciones puedan reflejar tu gracia y tu amor sobre las demás personas. Ayúdame a aprovechar mi día al máximo y a disfrutar de tus bendiciones. Haz que cuando me acerque a mi prójimo ellas puedan ver en mí un buen hijo tuyo. Que mi testimonio sea luz y que todas mis acciones sean correctas delante de ti. Ayúdame a cargar con mis penas. Ayúdame a alivianar el peso de mis dificultades. Abrázame siempre. No me dejes de caer en medio de la prueba. Ilumíname por siempre mi Dios. Que tu luz resplandeciente sea la que purifique día a día mi manchado corazón. Que tu gracia abunde dentro de mi ser para apartarme de las tentaciones del enemigo, para que mi angustia disminuya y para librarme de los peligros que puedan acecharme. Dios mío, sé tú la roca que necesito para refugiarme. No permitas que me aparte de ti. Haz que mi fe contagie a los demás que me rodean para que puedan conocerte. Gracias Padre bueno, porque sé que tus oídos escucharán a este hijo tuyo y que tu infinita gracia me dará la calma, la paz y la tranquilidad que mi alma tanto necesita. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.